Como responsable de un ministerio de educación, no hay nada más que inaugurar una escuela. Hoy en la mañana estoy con el gobernador y el gabinete inaugurando una escuela en San Pedro y la escuela en San Pedro, acompañados por todos. Y hoy, ahora está ahora, este gran sueño de una provincia innovadora que empezó hace mucho tiempo y es un gran paso adelante. A veces hablamos de innovación y la innovación no se hace en los días. La provincia se va de 15 años y está apostando a la innovación educativa. Se está llevando adelante programas, proyectos, hubo equivocaciones, errores, aciertos. Fuimos avanzando y fuimos construyendo casi de manera imperceptible una cultura de innovación. Hoy el país está mirando misiones y los misioneros tenemos que ser capaces de mirar todo lo que somos capaces de hacer juntos.